Aún recuerdo la primera vez que yo te vi De toda esa vaina rara que hice por tal lado de ti Como olvídame de la lucha que cogí Y toda esa otra vez que pasé pa' tenerte aquí Tú eres la que yo esperaba desde hace tiempo Por eso no dudo en decirte lo que pienso Tú eres la que controla todos mis sentimientos Por eso vengo a pedirte Vamos involucrarnos, involucrarnos Vamos involucrarnos, vamos involucrarnos Y no te lleves de la gente que critiquen y comenten Tú y yo somos diferentes, dos dementes Vamos involucrarnos, involucrarnos Vamos involucrarnos, vamos involucrarnos Y no te lleves de la gente que critiquen y comenten Tú y yo somos diferentes, dos dementes Y yo recuerdo cuando tú me involucraste pa' Me tiraste tus chichos pa' poder mandar Tú y yo no estábamos en nada, nananina Ahora tú me invitas pa' Boca Marina Tú no eres típico, tímido, no Tú te pasas de flow, papi, tú tienes dos Y cuando bajas pa'l sur A mí me gusta verte, uy, uy Tú la pones como es Te necesito a mi lado A tu calor ya yo me acostumbrado Y no me importa lo que hayan hablado Dámelo callao o goceao Pero dámelo, dámelo Y ya yo estoy decidida Cojo una vuelta por ti cualquier día Yo no le paro lo que diga la gente No hay priser que congele nuestro amor tan carente Vamos involucranos Vamos involucranos Y no te lleves de la gente Que critiquen y comenten Tú y yo somos diferentes, dos demente Vamos involucranos Vamos involucranos Y no te lleves de la gente Que critiquen y comenten Tú y yo somos diferentes, dos demente Y no te lleves de la gente Mami Somos diferentes, dos demente Deja que hablen, que critiquen, que no acaben Que al final se están muriendo todos en vida No importa lo que diga la gente, totalmente diferente Si tú eres mi loca y yo soy tu loco No me importa que critiquen, que hablen de nosotros Si tú y yo nacimos como el uno para el otro Dale baja para mi casa, ven y trato tu coro Porque yo pagaría todos los platos rotos Te pude en un mundo chiquito, pero de nosotros Si ya salimos, ya quisimos y nos besamos La pregunta del millón sería, vamos involucrarnos M3X Project Vamos involucrarnos, involucrarnos, vamos involucrarnos Y no te lleves de la gente que critiquen y comenten Tú y yo somos diferentes, dos de mente Vamos involucrarnos, involucrarnos Vamos involucrarnos, vamos involucrarnos Y no te lleves de la gente que critiquen y comenten Tú y yo somos diferentes, dos de mente Ya, shadow, yo, meli, meli